En el año 1830 se publicó el primer periódico impreso en Honduras, llamado La Gaceta del Gobierno. Cien años más tarde, el 25 de mayo de 1930, se celebró el primer Congreso Nacional de Periodistas. Días después, el entonces presidente, el doctor Vicente Mejía Colindres, firmó un acuerdo de la Secretaría de Instrucción Pública, donde se establece de manera oficial el 25 de mayo como el Día del Periodista Hondureño. Este día se celebra y se reconoce la gran labor de cada periodista hondureño, valorando su esfuerzo y dedicación para llevar al pueblo información veraz, objetiva y transparente. ¡Feliz Día del Periodista! Te desea STVE Telebásica.